La revista Frecuencia 12 a Julio Tejeda, director provincial de Cadeca. Bienvenido a la revista Frecuencia 12. Gracias, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos siguen a esta hora. Hoy vamos a tener detalles de cambios en la estrategia de venta de divisa a través de Cadeca. Pero antes de llegar al tema central, el motivo de su visita aquí al programa, nos gustaría una información general. ¿Cuántas Cadeca tiene hoy la provincia de Granma? ¿En qué horarios y días están brindando servicios? Actualmente contamos con tres oficinas de Cadeca, dos en el municipio de Bayamo y una en Manzanillo. El horario de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados de 8 y media a 11 y media del mediodía. ¿Este servicio que brinda Cadeca se limita solamente a la venta de divisas? ¿Realizan ustedes otras operaciones? Si realizamos otras operaciones, principalmente la extracción de tarjetas magnéticas, depósitos de entidades, cobro de impuestos de la ONAR. Y este específicamente, que es la venta de MLC, un producto bien demandado y que en estos días tiene sus cambios por la poquita oferta que tenemos. ¿Cuáles son los cambios en la venta en MLC a través de Cadeca? Bien, próximamente se va a implementar una aplicación, es decir, una plataforma web o aplicación llamada Tique, que eliminará las colas presenciales en Cadeca. Es decir, en todas las oficinas vendedoras, en este caso en Bayamo y Manzanillo, que son las dos vendedoras, ubicada una aquí en el edificio de las novedades, y en Manzanillo en la calle Martí. ¿Cómo funcionaría este Tique? El objetivo como tal es poner fin, como decía, a las colas en las oficinas, evitar o disminuir las ilegalidades y contribuir al espacio, es decir, al ahorro del tiempo del cliente. ¿Cómo funcionaría el Tique, Julio? La aplicación funciona como un sistema de reservas online, es decir, estará disponible para PC y para dispositivos con sistema Android, es decir, teléfono celular con sistema Android. Una pregunta que estoy convencido, muchas personas están buscando la respuesta. Esta es una nueva opción que se suma a la venta presencial a través de la cola o para poder comprar el MRC, tengo que hacer la reservación a través de esa aplicación. Sí, esto va a ser definitivo, es decir, para poder comprar la moneda libremente convertible en nuestras oficinas, hay que registrarse en la aplicación. Bueno, esto dará la posibilidad de que la persona que se registre pueda incorporar hasta tres personas más para que puedan comprar. Es una nueva medida que adopta CADECA, es una disposición que se va a poner en vigor en las próximas jornadas, sobre esto vamos a buscar detalles también con Julio, pero quiero detenerme en este punto. Para la compra de MLC en CADECA, usted va a necesitar una aplicación para su móvil o para su PC, a través de la cual usted va a reservar para realizar la compra. No todas las personas tienen hoy acceso a la telefonía móvil, no todas las personas tienen hoy acceso a las redes sociales y cualquiera está en la necesidad de comprar MLC. Es ahí donde veo las mayores interrogantes, porque más allá de multiplicar el servicio, se limita ahora a realizar una reservación que necesariamente tiene que ser o por el móvil o por la PC. ¿A partir de cuándo se estaría aplicando esto? Estaba previsto que comenzara en el día de hoy, que se abriera a las 10 de la mañana, pero bueno, por problemas técnicos se pospone. Es decir, que en los próximos días estaremos recibiendo indicaciones y bueno, los daremos a conocer por nuestros canales oficiales. Julio, ¿esta es una medida a nivel nacional? Es una medida a nivel nacional. Se está trabajando actualmente en la provincia de Villaclara y en el oriente del país se comenzará próximamente. Bueno, quiero agradecer la presencia en el programa del compañero Julio Tejeda, director de CADECA en la provincia de Granma. Sugerirle invitarlo para cuando se haga oficial el día de la puesta en vigor de esta medida, pues además de utilizar todos los canales, también hacerlo a través de nuestro programa. Vamos a ver el nombre de la aplicación para verlo en pantalla, que los televidentes pudieran verlo. Ahí lo tienen, www.apecalis.cu, aplicación ticket. Ese es el nombre de la aplicación. Ticket, para que las personas puedan irlo descargando. Ya está disponible, se puede descargar. Está disponible en la web y está disponible en el sitio de Apecalis. Lo que no está todavía es abierta la sala de espera como tal de la provincia de Granma. Pero bueno, ya los usuarios pueden descargarla. Registrar todos sus datos correctamente. Una vez que comience el servicio, les llegará una notificación por la propia plataforma o a través del correo electrónico para presentarse en CADECA con su carnet de identidad. Decir además que si no se presentara esta cita, automáticamente se pierde la reservación. No es menos cierto que la reservación vía online va a facilitar que las personas que logren hacer la reservación no tengan la incomodidad de la cola. Pero reitero, no todo el mundo tiene la posibilidad de este tipo de enlaces. Sabemos que la conectividad ha crecido, que el uso de las redes sociales es un número bastante importante en nuestra provincia de Granma. Pero lo que pudiera estudiarse es la posibilidad de que no sea la única opción. Aun cuando cada cliente, una vez que se conecte y logre hacer la reservación, tiene la posibilidad de reservarle a otras dos personas más. Claro que sí, nosotros estamos de acuerdo con eso. Es por eso que se dice que esta persona, al menos ahora, en este momento, que no posea estos dispositivos, puede acercarse a alguien que lo posea, alguna amistad, algún familiar, y a través de su teléfono poder hacer esa reservación. Gracias, Julio, por haber estado aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día lunes. Vamos a ir cerrando la emisión correspondiente a este día. Volveremos mañana, dos en punto, en una revista, que si se parece a alguien, es a usted.